Se está diciendo que Dua Lipa podría ser Megara en la película live action de Hércules Y esta información proviene de una fuente muy confiable Un insider especializado en Disney que en el pasado ha acertado muchísimas veces con su información Esta fuente fue una de las primeritas en reportar que Disney está buscando a una actriz de color para protagonizar la sirenita live action Entonces yo le creo y por eso les estoy compartiendo esta información Y realmente yo nunca había visualizado a Dua Lipa como Megara pero ahora que lo estoy haciendo me gusta Aunque personalmente creo que Ariana Grande quedaría mejor O también Elizabeth Gillis que es una de las opciones favoritas de los fans Pero repito Dua Lipa no me disgusta En estos momentos se desconoce si Dua Lipa ya se reunió con Disney para platicarlo o si pronto lo hará Pero de que la cantante esté en la mente del estudio lo está Y esperemos pronto tener una confirmación o un anuncio o noticias La película de Hércules live action aún no tiene fecha de estreno pero yo los mantengo informados